Bueno, buen día. Buen día a todos ustedes. Agradezco al comisario Viernes que esté presente. Nosotros vamos a emitir un comunicado por la gravísima situación que ocurrió en el día de ayer. Y este comunicado dice así. Informamos a la comunidad que durante el día de ayer una persona de sexo femenino de la ciudad de Carmendiareco tras sentir dolores en la zona abdominal, se comunica de manera telefónica con su médico de cabecera, el doctor Larrude. Y este le recomienda ser atendida en la clínica Salto. A la rival se le realiza a la paciente diversos estudios diagnosticándose una neumonía bilateral. Con estado afebril, ante esta situación se da avisa al Ejecutivo Municipal y a la Secretaría de Seguridad, quienes deciden su regreso a la vecina ciudad de Carmendiareco, siendo escoltada por personal policial. Allí se activa el protocolo correspondiente por COVID-19. Agradecemos la colaboración de los doctores Norberto Penuto y Néstor Roncayo por actuar con mucha ética y con responsabilidad. Con respecto a la situación local, se dispuso al doctor Burgos y al doctor Larrude permanezcan en cuarentena por haber mantenido contacto estrecho con el paciente. Repudiamos cualquier acto de violencia. Yo le voy a pasar el micrófono al doctor Birnes, que va a hacer algunas apreciaciones con respecto a este tema y algún tema más que tiene. Este comunicado se lo vamos a dar a la prensa, en general se lo vamos a dar a la prensa. Estamos viviendo una situación muy difícil y no podemos permitir que un médico en nuestra ciudad cometa actos de esta manera. Está confundido este doctor. Pero yo voy a hablar después, voy a hacer algunas consideraciones después que hable el secretario de Seguridad, el comisario Marcelo Birnes. ¿Qué tal? Buenos días a todos los medios y la comunidad en general. Bueno, sí, efectivamente en el día de ayer, en horas de la mañana cercanas al mediodía, ingresó por el único control que tenemos en la ciudad, un médico proveniente de la localidad de Carmen de Areco, acompañado por su esposa, se identifica como médico, como sea como profesional de la salud, lo cual se le accede a que ingrese a la ciudad, esgrimió en su momento razones profesionales por las que se hallaba presente. Bueno, el señor Intendente Municipal me comunica en horas de la tarde que el inconveniente que acaba de explicar, así que se dispuso las medidas de seguridad, consistente que la estación de policía comunal, en forma conjunta con la dirección de monitoreo, se hiciera presente en la clínica Salto, donde tiene comienzo el desarrollo de este evento, lamentable, y bueno, después que sucede lo que ya saben, la persona juntamente con el médico, fueron escoltados nuevamente a la ciudad de Carmen de Areco, donde la mujer permanece en cuarentena, internada en el hospital Nuestra Señora del Carmen, y el médico por su parte en su domicilio particular. Lo que quiero aclarar es, los controles van a ser sumamente estrictos, como vienen siendo hasta ahora, y los vamos a fortalecer aún más, le pesa a quien le pesa y le gusta a quien no le guste, porque esto es más allá de que considero que ha habido una negligencia, no una mala intención, supongo, pero una negligencia, donde cada pueblo tiene sus problemas, sus inconvenientes, y cada pueblo se tiene que saber cuidar solo, bueno, nosotros nos vamos a tratar de cuidarnos nosotros. Entonces, vuelvo a repetir, ya impartí la directiva, vamos a ser mucho más estrictos de lo que veníamos haciendo hasta ahora, he escuchado algunas críticas de los cortes de calle que hemos hecho, si hay que cortar más calle, vamos a cortar más calle todavía, y así va a ser hasta que el gobierno nacional, o en su caso el gobierno local, decida otro tipo de medidas. Con respecto a los profesionales que han tenido intervención en este suceso, la Estación de Publicidad Comunal está labrando las actuaciones judiciales, con intervención del Juzgado Federal de Mercedes, el que como directiva primaria dispuso que se quede a la espera del resultado de el hisopado, y luego del resultado de el hisopado, procederá en consecuencia. Obviamente, si es positivo o si es negativo, adoptará las medidas que estime adoptar. Por el momento, lo que quiero hacer es reiterar lo que ya venimos haciendo. Segundo, se han presentado algunos inconvenientes de los controles, pero el inconveniente es que la gente se niega a ser identificada, se niega a ser controlada, se niega a recibir los permisos otorgados por el gobierno nacional, están pretendiendo ingresar a la ciudad con permisos caseros, que nada tiene que ver con esto, y nosotros nos vamos a cuidar, como ya lo dije, cueste lo que cueste y se enoje quien se enoje. Esta ciudad la tenemos que cuidar como la venimos haciendo hasta ahora, y vamos a hacerlo con el doble esfuerzo de lo que la venimos haciendo hasta ahora. ¿Alguna pregunta? No, agregar lo siguiente, porque anoche se sucedieron, o ayer después de todo este lamentable informe, decirle a la gente, a aquella gente que está muy enojada con el doctor Larrude, tiene motivos para estar enojada, que vamos a repudiar cualquier acto de violencia de la gente en la casa del doctor Larrude. Por favor, eso no se hace. El doctor Larrude, por supuesto, se ha equivocado, no es la primera vez, él dice que tiene 30 años de experiencia y de erradicación en la ciudad de Salto, si tiene tanta experiencia no tiene que hacer lo que hizo ayer. Incluso después que se le hizo la radiografía, intentó llevar a esta paciente al hospital municipal, cosa y el agradecimiento a la doctora Rebotaro también, que le contestó, si es de Carmen de Areco, que se vaya a Carmen de Areco. Hay un video muy lindo de la Secretaria de Salud, de Carmen de Areco, en el cual dice lo que está pasando y diciendo que no tiene que venir ninguna gente a salto. Pero bueno, son cosas de gente que no creo que tenga moral, en este caso, quiero tratar de ser lo menos agresivo posible, porque acá vuelvo a repetir, el doctor Larrude siempre ha hecho las cosas mal con nosotros y nunca ha ayudado al pueblo de Salto. Y ahora veo que se equivoca de una manera porque traer un paciente sospechoso de coronavirus con una neumonía bilateral en estado afebril, entró a Salto, pero anoche ya tenía fiebre. Si es sospechoso y no es positivo en los análisis, será una alegría para todo el pueblo de Salto. Pero médicos como este no los podemos permitir a la comunidad. Como también aquellos que querían hacer actos de vandalismo en sus casas, tampoco lo vamos a permitir. Después, doctor Larrude, que diga lo que quiera, que entró con un dolor abdominal, pero Larrude se equivoca. No puede atender en Salto. Y si es amigo de ese médico, que se vaya a atenderlo a Carmen de Areco, que no venga acá. Lamento, doctor Larrude, lamento profundamente lo que usted ha hecho. Usted le ha hecho... Nosotros estamos trabajando mucho tiempo y usted le ha hecho mal al pueblo de Salto. Se equivoca con el pueblo de Salto. Nosotros, doctor Larrude, no se lo vamos a permitir. Su soberbia, y no me quiero zarpar o decir cosas que son ciertas, pero que no tenga que decir en este momento, que no conviene en este momento decirlo, porque Clínica Salto es una entidad en que vamos, tenemos que trabajar solidariamente en conjunto. Ni el doctor Penuto, ni por supuesto el doctor Roncayo, han avalado esto. Y otra cosa más, el hisopado se lo tuvieron que hacer en Carmen de Areco, porque acá el doctor Larrude se negó a hacerle el hisopado. Después que él diga lo que quiera. Pero el pueblo de Salto sabe que no mentimos. Y si fue a la clínica, me avisaron, es porque la gente me avisó. Gente de la clínica me avisó lo que estaba pasando. Y si este caso hubiera pasado desapercibido, hubiera sido un desastre. Doctor Larrude, no comesta estos improperios más, por favor. Se está equivocando. Gracias por escucharme. Yo vamos a contestar las preguntas que ustedes consideren necesarias, pero hay cosas que no podemos admitir, ni vamos a admitir. Lo lamento, doctor Larrude. Si esta persona es positiva, nosotros vamos a saber lo que tenemos que hacer. Pero esta persona estuvo en la clínica, la clínica se ha desinfectado, la pieza donde intentaba estar esta paciente también se ha desinfectado. Queremos trabajar en conjunto con los señores médicos, pero no con un médico como este. Y no voy a decir más nada porque hay muchos adjetivos calificativos para decirle. Quiero tomar las cosas con la tranquilidad y la calma necesaria. Lo que sí está ordenado, que no lo dijo el doctor Birnes, o a lo mejor no estaba escuchando, está ordenada la cuarentena para el doctor Burgo, responsable con la secretaria de haberle hecho la radiografía y no diagnosticar lo que el médico vino a salto. Y el doctor Larrude, por supuesto, tiene que hacer la cuarentena. Si lo ven por la calle o lo ven en algún lado, díganle que eso no se hace. Aparte de ayer violar las cosas normales, que no viole la cuarentena. Quédese en casa, doctor Larrude, por favor. Si entero sabe cómo manejarse, le aconsejo que se quede en la casa. Nada más, de parte mía, estamos abiertos a la prensa, si quieren hacer alguna pregunta. A ver. Quisiera saber si entre las acciones, para cumplir al doctor Larrude, se va a hacer una denuncia al colegio de médicos por el código de ética profesional, que no ha violado el servicio. Lo estamos considerando. Están nuestros abogados trabajando en eso. Lo que sí roguemos que esta persona, esta señora que anduvo de un lado para otro, roguemos que no sea positiva, porque si es positiva, va a ser otra la actitud que vamos a tomar con el doctor Larrude, fundamentalmente. Y decirle a la gente que este es un personaje que hace 30 años que está en salto, y miren, en el momento más importante de la historia argentina, miren cómo se maneja. Porque después fue a la clínica, inevitablemente, porque nosotros no le dimos entrada, un acierto de la doctora, Mirna Rebotaro, que trabaja un montón. Al no recibirlo, en el hospital fue de nuevo a la clínica. No sé qué pretendía hacer. La clínica lo lamento un montón, porque nosotros con la clínica, solidariamente, estamos en pos de trabajar mediante un convenio. Y decirle nuevamente, soy reiterativo al doctor Roncayo y al doctor Penuto, que sigan trabajando como están trabajando, porque lo hacen bien. Aproximadamente, esta paciente entró en nuestra ciudad, ¿en qué horario? A las 10.50 de la mañana. ¿Y estuvo hasta qué hora? Hasta las 5 de la tarde. Yo recibí la denuncia, estaba recorriendo el pueblo y me iba a casa, recibí la denuncia alrededor de 3 y media, 4 de la tarde, Marcelo, 3 y media, 4 de la tarde, porque yo no fui ahí a propósito, hubo gente enfermera y gente del staff de la clínica, que me llamó muy preocupada. Cuando me llamó, me apersoné de la clínica. Ahora, fíjense la gravedad de esto, si esto no hubiera sido de esa manera, que hay gente que cuida, que cuida el pueblo, se preocupó por este tema, y están todos muy preocupados. Roguemos que esto sea lo menos traumático posible para asalto y que esta persona no haya tenido, no tenga coronavirus. ¿Ya era un caso sospechoso antes de entrar a nuestra ciudad o aún no? No sé. La radiografía dio, él vino, no sé por qué vino acá, no sé, hicieron todo mal, la negligencia, si el doctor Larrua actúa así en su profesión, por más que tenga 30 años, la verdad que, porque dolor agudo abdominal vino, una cosa así, pero no era dolor agudo abdominal, tenía una neumonía bilateral, con exudado de líquido, y acá el salto estaba a febril, no tenía fiebre, pero me confirma el intendente de Carmen de Areco que está con fiebre ahora. Es decir, se dan todos los síntomas, todas las pautas para que esto se encamine por mal camino, digamos, pero nosotros no queremos que esto suceda, queremos que esta persona salga negativa, si sale positiva actuaremos con otros caracteres, de otra forma. Y con respecto a los controles, secretario, ¿por qué acceso entró a nuestra ciudad? Por el único que está habilitado, ¿por qué acceso entró el médico? Por el acceso a la hipólica de la iglesia. ¿Y entró con la paciente? Entró con la mujer, porque la esposa, esgrime la credencial de que es un profesional de la salud, y la policía no puede, ¿por qué prohibir el ingreso? A ver, yo te digo en base a la pregunta, no soy médico, pero vos decís si entró con los síntomas, los síntomas se determinan en los organismos médicos donde ella estuvo, el policía que está en la entrada, más que medirle la temperatura, por ejemplo, porque inclusive estaba febril, y ya, otra cosa no puede hacer, porque no son médicos. Entonces, bueno, después se desarrolló todo lo que ya saben ustedes, todo lo que ya se habló, pero, a ver, hay ciertas personas que están dentro de las exceptuadas al decreto y que pueden ingresar a la ciudad, no tenemos por qué negárselo. Ahora, la mala intención, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Creo, no sé si es conveniente aclararlo, lo que quizás hoy tendría que haber sucedido es que si el médico de cabecera es de confianza de la paciente, el médico se tendría que haber trasladado a su lugar de residencia, no traerla para acá. Porque no estamos juzgándola a la mujer, porque ojalá que no tenga nada, ¿no? Y ojalá que sea una enfermedad ajena esto, pero este movimiento fue necesario, fue necesario, a mi criterio, a mi forma de ver. ¿A partir de ahora se tomarán otras medidas? ¿Serán más que los reyes con los reyes? Los ingresos siguen siendo iguales, las medidas siguen siendo iguales, y vamos a seguir pidiendo la misma documentación que la venimos haciendo, y como lo dije en esta conferencia, le pesa a quien le pesa y le guste a quien no le guste. Esto es... Esta ciudad la tenemos que cuidar nosotros, las otras ciudades se cuidarán ellos, y cada uno hará lo que tenga que hacer. Nosotros vamos a cuidarnos nosotros, y vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias, y si hay que ser más estrictos, lo haremos, y si hay que cortar más casas, lo haremos. Y decirle a los señores médicos que el apoyo es total, que sigan trabajando como lo están haciendo hasta ahora, no como el doctor Larrude, sigamos trabajando por la buena senda todos juntos, no como el doctor Larrude, no como el doctor Larrude. se equivocó, y grande, se equivocó de una manera inexplicable e insólita. No quiero hablar más porque tendría muchas cosas para decir y creo que no es el momento.